El milagro teológicamente se define como una excepción trascendente significativa. Son tres elementos claves para determinar un milagro. Es una excepción a las leyes de la naturaleza. La ley de la naturaleza, lo que Dios determinó, pues tiene una excepción. Es trascendente porque esa excepción es hecha por Dios. Los milagros sólo los realiza Dios. Puede ser por intercesión de algún santo. Y además es significativa. Es decir, tiene un signo, una finalidad. Dios hace milagros con una finalidad determinada. En la Biblia hay muchas acciones milagrosas que cumplen estos requisitos. Que fundamentalmente es para dejar claro quién es Dios. En el Antiguo Testamento hay muchas acciones que dicen yo soy Dios y no tienes que creer sólo en mí. Jesucristo hace, digamos, cuatro tipos de milagros. Los unos sobre la naturaleza, cambia el agua en vino o la primera pesca milagrosa o calma una tempestad. Son sobre la naturaleza, multiplicar los panes o caminar sobre el agua. Otras curaciones físicas. Hay un buen número de curaciones, pues desde la suegra de Pedro, leprosos o paralíticos, cojos, ciegos. Luego hay liberación demoníaca. Dios expulsa, incluso de una manera muy significativa, a los demonios. Y los milagros más trascendentales son la resurrección de los muertos. La hija de aquella viuda, de Naim. La resurrección de su amigo Lázaro. Y no digamos, su resurrección. La iglesia es muy cuidadosa, no puede estudiar todos los fenómenos para los que no hay explicación. Pero muchos de los fenómenos tienen una explicación causal. A veces en internet hay muchísimos videos y asuntos milagrosos. Y hay que tener mucho cuidado, porque también hay hoy en día un gran afán de buscar lo extraordinario. Hay mucha superstición. ¿Qué es la superstición? Pues es atribuir a un objeto, una cosa, o a una persona, una acción mágica o sobrenatural. Evidentemente puede actuar el demonio. El demonio puede actuar y hacer cosas poco raras. El demonio existe, por supuesto. Actúa, no le gusta que se diga que exista, pero existe. Hay que rezar, evidentemente. Hay que pedirle a Dios favores y gracias. Jesucristo nos enseñó a pedir el pan de cada día, ni siquiera el de mañana. Pide el de hoy, lo que necesitas hoy. Habla con tu Padre Dios y Dios te dará lo que Él quiera y como Él quiera. Cualquier persona puede recibir esa acción trascendental y con un significado. Generalmente son curaciones porque es lo más evidente. La iglesia tiene unos procesos, los más rigurosos procesos se dan en los casos de las causas de beatificación y canonización. Es interesante, la iglesia no sigue ningún proceso de ver un milagro en cosas médicas si la persona rechazó la medicina normal, la tradicional, la tradicional que se toma. Si alguien dice, yo no quiero tomar nada, yo nada más creo en Dios y tal, la iglesia dice, eso no lo acepto. ¿Por qué? Porque es una causa excepcional de la naturaleza. Si alguien cree que sí, tuvo una aparición, tiene todo el derecho de acudir a la autoridad eclesiástica, al obispo de la diócesis, incluso al papa, y se estudiará el asunto con mucho rigor, tarda mucho porque en ese sentido la iglesia es muy prudente, pero puede haber revelaciones particulares. Pienso en los videntes, Juan Diego mismo que fue un vidente de la Virgen, o aquellos videntes de apariciones de la Virgen que la iglesia ha reconocido, que no hay ningún problema con ellos, pienso en el caso de Fátima o de Lourdes, y hay bastantes más que hay a lo largo de la historia. No hay que olvidar que es un hecho excepcional, trascendente, con un significado. Es decir, tiene una señal de Dios, Dios está llamado a fortalecer, por ejemplo, el culto a la Eucaristía, el amor a María Santísima, la unión familiar, o sea, tiene un motivo nuestro Señor, ¿no? Y a lo largo de toda la historia se han dado, los milagros se siguen dando, muchos de ellos nunca podrán ser comprobados como tales.